La serie a la que por excelencia recurríamos para encontrar toxicidad, sexo y problemas sobre exagerados fue a terapia o nada más busca vernos la cara. ¡Vamos a platicar! ¡Hola, amigos! ¡Yo soy María Carrillo, extasiada de estar con ustedes en un videíto más! Hoy vamos a hablar de una de las series, sino que la serie a la que le hacemos referencia aquí en EMI. Extasiada también porque vamos a hacer algunas menciones de nuestros fans favoritos que siempre, siempre, siempre nos dejan algún tipo de comentario bonito, que son Sandy Herrera, Kesha, Hany, Miguel Navarrete y Big B. Chicos, los amamos con toda el alma y si quieren que los mencionemos en algún videíto, coméntenos cosas bonitas y en todos nuestros videos y van a salir en alguno. Y vamos a sacar esto del camino de una vez. El IT ya nos trae hasta la madre. ¡Ya basta! Nos sacan personajes a diestra y siniestra sin darnos ningún tipo de explicación y todo el mundo está hablando de eso. Entendemos que Samu murió y por eso no está en esta temporada, pero ¿y todos los demás? O sea, ¿dónde está Omar? ¿Y dónde está Rebeca? ¿Y dónde está todo el mundo? Jamás le dieron algún tipo de cierre a todos estos personajes. Y sí, puede que se hayan graduado o pueden que se hayan ido por la muerte de Samu, pero nunca nos lo dicen. O sea, gente, entiendo que quieran poner a nuevos personajes, pero basta, tenemos una línea que seguir. Y son justo estos personajes que nos enamoran y por eso queremos seguir aquí. Para que me entiendan y que entiendan como el tono de este video, yo estaba preparada para que este video estuviera repleto de tierra, de críticas y de enojo completo hacia esta serie que a mí ya se me había hecho caso cerrado. Una serie que no tenía remedio ni esperanzas para las siguientes temporadas. Y ojo, con un 41% en Rotten Tomatoes, en esta temporada, pues yo no le veía mucho éxito. Vi esta sexta temporada sin ningún tipo de cariño hacia la serie y me llevé varias sorpresas. No es necesariamente bueno, pero fueron sorpresas. Él y T cerró su quinta temporada con lo que a mí se me había hecho una de las historias más X de la vida. La versión muy corta es que terminamos con Benjamín encarcelado por accidentalmente matar al Samu, a Patrick habiendo tenido algo con el papá de su novio Iván, a Isadora traumada de por vida por un abuso sexual y a nuestros últimos personajes que habíamos tenido desde la primera temporada fuera del cuadro. Ahora sí, completamente. Yo sé, entiendo que el resumen está chiquitito, algo de nada, pero tenemos muchísimas cosas de qué hablar y yo sé que ya saben, pero tenemos un resumen entero en nuestra bonita página de TikTok. Vayan, suscríbanse. Y arrancamos esta sexta temporada. ¿Alguien neta puede creer que llegamos a la sexta temporada? Una verdadera montaña rusa de excelentes momentos, buena escritura, personajes interesantes y algunos temas de relevancia actual. También tenemos otros momentos en donde se me iba toda la fe porque yo sentía que nada más estaban intentando hablar el idioma de la chaviza, que era como un grupo de ancianos intentando saber cómo le hablaban a los adolescentes de hoy en día. Empezando por el tema que llevamos desde la temporada pasada, Isadora. Este es un tema delicadísimo y extremadamente importante. A Isa la habían violado un grupo de vatos cuando ella estaba borracha, drogada e inconsciente, lo que obviamente la lleva a tener varias etapas en esta temporada. Desde antes ya sabíamos que existía un supuesto video de todo lo ocurrido, pero que la policía nunca lo había podido encontrar, por lo que nunca le creyeron a Isa. Algunos elementos en este tema se me hicieron perfectamente manejados. Que tiene ataques de ansiedad, el coraje que tiene cuando la justicia no le importa un bledo ayudarnos a las mujeres, que les llamen mentirosas, a las víctimas, o sea, de verdad pasa muchísimo en la vida real. Todas estas cosas son factores que, pues, la verdad sí suceden y que son importantísimos recalcar. Y en los primeros capítulos de verdad los tocan muy, muy bien, o por lo menos eso pienso yo, que los tocan muy, muy bien. Pero hay cosas que de verdad no amé, o sea, de verdad no amé. La actitud de las chicas, o sea, de sus amigas, es hermosa a ratos. Sin embargo, hay diálogos que a mí me sacaron de todo, quisío. Cuando le dicen a Isadora, ay, vamos a ponernos guapas y olvidarnos de todo. Güey, cabrón, no mames, acaban de violar a tu amiga y le dices, no pasa nada, nos vamos a maquillar, ¿y ya? O sea, Isadora tiene sus ataques de ansiedad y, pues, es evidente, empieza a drogarse, lo cual, pues, me parece muy coherente. Y luego él y te hace lo que siempre hizo y es olvidarse un poquito del problema. No volvemos a ver otro ataque de ansiedad o otro abuso de pastillas. Isadora tiene a los culpables de lo que le pasó ahí mismo en su establecimiento y no dice ni hace absolutamente nada. Los ve feo y ya luego se vuelve un poquito loca, pero ahí llega todo. Al final, Javi se entrega para recuperar la amistad de Didak y se los lleva todos de corbata a los culpables. Que le da un cierre leve a la historia, pero no del todo. Isadora sigue traumada y todavía no se nos dice en qué momento dejó las pastillas si es que ya las dejó. Otro problema que tengo con todo el tema de Isadora es la mamá. Entendemos perfectamente aquí en el canal que estas series necesitan papás y mamás malos para que los adolescentes puedan cometer sus cagadas, evidentemente. Pero la mamá de Isadora, gente, no mamen, le acaban de violar a la hija y la deja sola. En medio de un antro, literalmente, con los violadores de ella ahí mismo. Y después de que le dice, mamá, dame un abrazo, mamá, quédate conmigo, le dice, no, gracias. No, gracias, ya me voy. Otra vez, entendemos que se necesitan papás malos, pero aquí se siente mal la escritura. Ya no se siente orgánico que sea un papá que no le importa, sino que a huevo los escritores querían que tuviera una mamá de la chinga. Después tenemos a dos personajes nuevos, Sara y Raúl. Una pareja que parece como cualquier otra, con la única gran diferencia que son influencers. O sea, casi casi andan vendiendo su relación en redes. Entonces, ¿en dónde he visto eso antes? Y con otro pequeño gran detalle en donde Raúl es un violento y abusador. Y es que al principio pensé que Sara iba a ser otro personaje de hueva, como relleno. Como otra niña mimada y el love interest de mencilla. Pero le dieron la vuelta y encontraron la manera de representar una relación, pues, ya saben, peligrosamente tóxica. Y gracias al silo, no romantizarla. Raúl llega al punto de golpear a su novia, pero ella no quiere darse cuenta de lo que está pasando. Mencía, pues, si vieron las demás temporadas, acaba de salir de una relación parecida e intenta ayudar a Sara. Pues, claro, se entiende. Mencía comprende que ella pudo salir de ese problema por la necedad de las personas que la amaban y por eso no iba a dejar sola a su nueva amiga. Que no empezaron como amigas, pero se terminaron haciendo amigas. La manera en que Sara niega la situación en la que está y vuelve a los brazos de Raúl una y otra vez es, pues, sí, bastante acercado a lo que le pasa a muchas mujeres y hombres en la realidad. Casi la cagan con el tema de que Mencía a fuerzas quería besar a Sara, pero ya al final Mencía entiende y deja de insistir y hasta le dice, chava, todo bien. ¿Odiar a Rocío? No me lo esperaba. Rocío es un nuevo personaje, otra vez, que al ser de color se siente muy cercana a sus raíces africanas y alza la voz en contra del racismo. Hasta ahora suena como una muy buena persona, un muy buen personaje. Todos sus comentarios se sienten ultra forzados. Y no porque no se digan en la vida real, sino que se sienten como los de una niña rica y mimada que no entiende un carajo. A Rocío le dan un zape cuando se encuentran con algunos de los amigos de Vilal, quienes le dicen que ellos llegaron a ese país como migrantes, que algunos saltaron las fronteras o vinieron en barcos y ahora trabajan todos los días de su vida y que en lugar de que el color de su piel les cause algún tipo de orgullo africano, representa un obstáculo dentro de una sociedad que todavía es racista. Tenemos un millón de cosas más, como que Ari sigue sufriendo la muerte de Samuel, obviamente, y por eso se está haciendo un poquito alcohólica, que no se me hacía algo raro en esta serie, pero que Patrick seguía con Iván, pero tuvo algo con su papá, pero lo perdonó, pero se pelearon, y que ahora Ari se embarazó de Iván, pero tuvo un aborto. Uno de los personajes más bonitos de esta temporada fue Nico, un chico trans que todavía está descubriendo cómo tener una vida normal, ya saben, siendo un niño trans, en una preparatoria tan loca como es la de Élite. El momento en el que muere el papá de Iván en un ataque de odio hacia los gays, que lo tenemos aquí representado. Al principio de verdad pensé que Élite había agarrado el pedo, que nosotros las audiencias ya estábamos más que hartos de nada más ver adolescentes, ya saben, en escenas de sexo y drogas, que necesitábamos profundidad y hablar de temas importantes, o sea, importantes para todos y todas, que necesitábamos, ya saben, papás de adolescentes creíbles e historias de amor y amistad, pues que no nos hicieran querer rendirnos en el amor completamente. Pensé que Élite había ido a terapia y quería el número de su terapeuta porque lo había hecho muy bien. Pues sí, sí nos dio un poquito eso, pero no completamente. Después me fui dando cuenta que Élite no estaba hablando sobre estos temas a fondo, sino que nos dio una mezcla enorme de las historias que los creadores creían que queríamos escuchar, como que nos lo embarraron en la cara sin ningún tipo de justificación. No se me enojen los fans de esta temporada, yo sé que Kind of está mejorando, pero tenemos que ser más exigentes. Hay muchas historias que se manejan muy bien, la cosa está en decir muchas. Élite intenta meterse en nuestra categoría de series wholesome y que hablan de fenómenos reales e importantes, y en lugar de deslizarse poco a poco a su lugar, intentó hacerlo en una sola temporada con 11 historias diferentes, mientras que nos presentaban a cinco personajes nuevos. ¿Qué? Gente, pausa. O sea, aparte intentan que el público empatice con absolutamente todo lo que dicen. Nico se merecía mucho más tiempo de explicación para lo que estaba diciendo y sintiendo, más background. Y si ya iban a hablar sobre el hecho de que fuera un chico trans y concentrarse en eso, ¡ya! Denle una mejor atención. Y también necesitaba muchísimo menos, y por favor comenten aquí abajo si de verdad ustedes también lo piensan, muchísimo menos de la actitud rarísima y medio transfóbica o transfetichista de Ari. Hubieron cosas que de verdad me encantaron de esta temporada, como la nueva relación de Isa con Didak, porque se me hace muy decente. Creo que es justo lo que la serie quería hacer, como esta, de esta manera orgánica. Dejar la toxicidad y el drama basado en gente inestable, y pasar a historias que pudieran ser interesantes sin dejarnos una cicatriz en el alma, o sea, sin dejarnos traumados. Didak entiende que la situación de Isa no es fácil, le da su espacio y el respeto que se merece, además de que hay como un misterio detrás de su familia que atrae la atención, y no nos deja con una historia, pues, medio plana. También cómo representan que el violador de Isa lo intenta hacer otra vez, refiriéndose a cómo los violadores en general no es normal que lo hagan solamente una vez, todavía es más importante encerrarlos por eso. La relación entre las chicas, a veces, no es siempre, pero es más que antes. Es linda. Cuando se unen para apoyar a Isa, o cuando se cuidan una a la otra, es algo que me encanta ver en estas series. Que dejen esas ideas estúpidas, que todas las mujeres tenemos que competir unas con las otras, y que de verdad podemos tener amistades bonitas y verdaderas. Otra cosa que nunca me gustó de él y te fueron sus misterios a medias. No me gusta que no sepamos qué le pasa a Iván, no me gusta que pensábamos que iba a ser él el del funeral en lugar de su papá. Tengo que admitir que con esto último me cerraron el pico. Raúl droga a Mencía para poder hablar con Sara a solas. Mencía intenta agarrar el carro para ir a buscar a su hermana, que se fue borracha en otro coche. Cuando Sara encuentra a Mencía, la detiene, y le dice que mejor ella maneja porque también está muy borracha. Y pasa lo peor. Sara se distrae por el estado de su amiga y atropella a Iván. Entra en pánico, huye de la escena, Raúl la encuentra y entre los dos hacen que Mencía tome la culpa de todo. Lo que significa que Iván está muy grave en el hospital, que Mencía puede ir a la cárcel por casi matarlo y fugarse. Y Sara ahora está atorada con Raúl abusivo porque si no, sale toda la verdad. O sea, si se escapa Sara de Raúl, sale toda la verdad. Sí, es verdad. No me gusta que él y te nos quiera cotorrear con temas de la chaviza y que nos parecen importantes haciendo que sean completamente irrelevantes. Pero no me digan que este final no está chulísimo. Y aparte, una vez que Isa y Didak están empezando a tener una bonita relación, llega a una camioneta a balasear en donde estaban, muy probablemente matando al hermano de Didak. Un final que, o sea, vamos a decir la verdad, sí me deja esperando la próxima temporada. Una cosa más, dejen de sacar a los personajes de esta fucking serie. ¡Ya! Yo sé que igual no pueden hacer que todos sus actores se queden toda la serie, pero pueden hacer que se queden por lo menos tres temporadas. Si él en Pompeo estuvo por lo menos 17 años en Grey's Anatomy, pueden hacer que ellos se queden dos, tres años. Que ya sabían que tenemos video completo de Grey's Anatomy. ¿Ya lo vieron? Los tres hermanos, Ari, Patrick y Mencía, son prácticamente los protagonistas de la serie ya para este punto. ¡Y ya! ¡Se van! ¡Con un carajo! Oigan, no son mis favoritos. Ari es terrible. Pero por lo menos los conozco de más de una temporada. ¡Ya mejor hagan otra perra serie con nuevos actores! Benjamín salió de la cárcel porque sus hijos testificaron a su favor para que se pudieran largar del perro país para proteger a Mencía porque piensan que ella casi mata a Iván. Cosa que Patrick no sabe, por cierto. El IT siempre ha sido un viaje. Yo soy más fan de cómo era en la primera temporada, un poquito más dark, pero las cosas cambian y nosotros cambiamos con ellas. Tenemos que cambiar con ellas. De verdad, espero que la serie consiga un buen psicólogo para poder hablar de temas importantes sin tener que subirnos al tren de mame. Nada más para que nos quieran las audiencias un poquito más y que de verdad le hagan mérito al ícono que llegó a ser algún día esta serie. Envilovers, hasta aquí llega el videíto de hoy. No me digan que no estuvo bueno el chismecito. Coméntenos aquí abajo si de verdad les parece que el IT fue a terapia y cambió o si de verdad nada más nos está intentando ver la cara. ¿Cuál es el peor personaje de toda la serie, en especial de esta temporada? ¿Y por qué, Sari? De verdad, ¿por qué? Y qué bueno que ya se fue. Chicos, los quiero muchísimo. Acuérdense que tenemos cuenta de TikTok. Ya casi llegamos a los 100 mil seguidores. También tenemos cuenta de Instagram y de Facebook. Asegúrense de estar bien suscritos al canal y de haberle dado un bonito like a este video. Chicos, yo soy María Carrillo. Nos vemos en la próxima. El momento en el que pap... En el momento en el que pap... ¡Ay! ¡De madre mía! ¡Ay! ¡Nos basta! Para que me entiendan y entiendan el tono de este video, yo estaba preparada para que este video tuviera... Después tenemos a dos personajes nuevos, Sara y Raúl. Una pareja que... No, no pasa nada. ¡Órale! Sí, es un cambio. O sea, como... Oye, es que... No, o sea, es el primer video y yo digo... ¡Ey! ¿Cómo? O sea, yo entiendo que era mi primera vez, pero dije... Aparte venía peinada bien raro. Seguro que eran como... Ya sabes cómo se peinan ellas. Sí. Y venía de que con pinza y unas más aquí, ni siquiera me las enchiné. No, no, no. Yo dije, ¿qué es esta? ¡Nos basta! ¡Hija de perra! Como cuando me hacen como... ¡Ay! ¡Ya te arreglas! ¿Ya te cambiaste? Así... Oye, ¿no te vas a cambiar? Ajá, y tú así de... Ya estoy terminando la arregla. No, no, tú terminas. Tú termina con calma, ¿eh? Yo te espero. Y tú ya así desliza. Y tú en la puerta. Y nada más te regresas a verte como... ¿Qué me falta o qué? Troste. Esto está... Pausa, vamos a hacer los nombramientos aquí. Yo creo que sí, ¿no? Menciones. Desde... No me pierdas. Sonó bien acá, ¿no? Como... ¿Desnumbramientos? Sí, sí, sí.